Granada Granada La tierra ensangrentada En tardes de toro Mujer que conserva Embruyo De los ocios moros El sueño Revene quitar Con verga de flores Un beso Tobago Te grana Iugosa Manzana Quell'ambla D'amore Granada Manola Cantada En coppia Preciosa No tengo otra cosa Crele sangrele Sol En 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 Música Granada, tu quieras Tal hierro de lindos, mujer de sangre L'alcol